¡Hola! Fantasmitas ¿Cómo están? Espero que estén súper bien Hoy, de lo mejorcísimo de la vida El día de hoy vamos a estar hablando De uno de mis temas favoritos Porque trata Llamémosle Juguetes malditos que tuvo María José Y no se dio cuenta hasta que creció Y todo su mundo paranormal está encima de ella Ok, yo creo que muchos de ustedes Ya conocen el juguete del que vamos a hablar Que es el Furby El Furby salió cuando yo era niña O sea, yo lo tuve cuando era niña Ya tiene unos añitos Y en aquel entonces, cuando yo era niña Muchísimas cosas eran del diablo Pokémon, del diablo Tamagotchi, del diablo Furby, del diablo Todo era del diablo Porque justo estábamos como en un pico Como de diferencia Como de tecnología Empieza a salir como más tecnología Y pues todo era del diablo Ok De hecho, en mi escuela En mi primaria No me dejaban llevar mi Tamagotchi Porque decían que era del diablo Los tazos de Pokémon También del diablo Charmanon significa no sé qué Charmeleon significa no sé qué Charizard significa sabe qué Y bueno, yo tuve todo lo del diablo Porque pues Ya saben Entonces Hubo una diferencia aquí Una cosa es entre especular O decir porque uno desconoce O dentro de la ignorancia No sé Decir que todo es del diablo Porque pues no estamos acostumbrados a eso Y otra cosa es La gran cantidad de experiencias Y de gente diciendo lo mismo Sobre un hecho en común ¿Cuál era este hecho? Tener un Furby No se imaginan No Mi mamá se deshizo de todos mis Furby Yo tenía como tres o cuatro Porque a mí me encantaban Y mi mamá los tiró Cuando yo le preguntaba Mamá, ¿por qué tiraste mis Furby? O sea, le sigo preguntando A una de estas fechas Y me dice Es que algo tenían Y no era la única persona Que pensaba lo mismo Mientras ustedes investigan Se dan cuenta de que No son tres personas No es solo en México No es solo en Latinoamérica Es alrededor de todo el mundo Así que hoy les voy a platicar Experiencia Con los Furby Y créanme No va a ser la única Porque esto está bastante largo Así que Bueno, antes de comenzar Aquí van a estar apareciendo Mis redes sociales Como siempre Ya saben Mi frase más dicha del mundo Síganme por todos lados TikTok, Instagram, Facebook En todos lados tienen Este... ¿Cómo se llama? Como que contenido extra Y suscríbanse antes de que se vayan Ocho Que el fantasma va a ir a sus casas Y los va a asustar Y yo no voy a poder hacer nada Pero si se suscriben Pues yo lo voy a tener Sí Ya, detente Ok Ahora sí vámonos directo Con este videíto Tenía 16 años Cuando la locura de Furby Ocurrió en todo el mundo Mi hermana y yo Recordamos suplicar A nuestros padres Por una de estas maravillas Y justo Llegó la época de Navidad Y todos nuestros pedidos Dieron sus frutos Y por fin Obtuvimos nuestros propios Furbys Uno para cada uno Yo recibí un rojo Con manchas negras Y mi hermana recibió Un amarillo Con el estómago negro Y rayas Estábamos tan emocionados Que dejamos de abrir Nuestros otros regalos Hasta que nuestros padres Abrieron las baterías Que habían comprado Y las metieron Dentro de nuestros Furbys Para que pudiéramos Encenderlos Nos divertimos muchísimo Con nuestros Furbys Llevándolos a todas partes Tratando de enseñarles A hablar E incluso Aprendiendo nosotros A imitar sus voces Solo por diversión La verdad es que Nunca nos imaginamos Lo que iba a pasar A continuación Pasaron los meses Y empezó a hacer Más y más calor Afuera Así que Llevamos a nuestros Furbys A pasear En nuestras bicicletas Era algo tan inocente Y divertido Como suena Hasta que de la nada Escuchamos un Down down Literalmente Patinamos en nuestras bicicletas Hasta que nos pudimos detener Y nos miramos Cuando yo la volteé a ver Ella lo que me dijo fue Que había sido su Furby El que había hablado Y yo le pregunté Oye pero Pensé que Le había sacado las baterías Porque una tenía una fuga ¿No? Y ella respondió Pues yo también pensé lo mismo Así que Regresamos a nuestra casa Revisamos los dos Furbys Y el de ella Todavía no tenía baterías Y el mío Solo tenía una Porque necesitábamos La otra pila Para otro electrónico Que tenía En ese momento Pensamos que Simplemente lo imaginamos Y no pensamos En nada más Hasta más tarde Esa noche Eran alrededor De las 2 de la mañana Cuando me desperté Sobresaltado Por dos vocecillas Medias confusas Yo asumí La verdad Que eran mis papás Que estaban despiertos Y que estaban hablando Porque en medio de mi sueño Fue que las escuché Me quedé ahí Luchando por entender Lo que estaba Escuchando Que las voces decían Y no podía Volver a dormirme Hasta que me asusté Porque alguien Estaba tocando La puerta De mi habitación Yo era un niño Pues bastante grande Para mi edad Y tengo que decirles Que la verdad Es que me asusté muchísimo Resultó ser Solo mi hermana Le pregunté Que necesitaba Y ella me respondió Es que no puedo dormir Porque escucho voces Le dije que probablemente Eran nuestros padres Y ella dijo No No son ellos Fui a la puerta De su habitación Y escuché Y todo lo que pude escuchar Fue a papá roncando Le dije que se calmara Y que resolviéramos esto Así que nos sentamos Ahí en mi cuarto Y solo escuchamos Y lo que oímos Fue que esa voz Las voces que escuchamos Venían de abajo Y que era una voz aguda Que como que chillaba un poco Y de repente Escuchamos que decía Kill Kill Es decir Como mata Mata Una cosa así Mi boca se abrió Cuando me di cuenta De repente De lo que era Esas voces Eran del Furby Corrimos a la habitación De mis padres Y golpeamos la puerta Hasta que Mi padre Todo malhumorado La abrió Y nos preguntó Qué pasaba Y que ojalá Lo que hubiera pasado Fuera bastante grave Le explicamos Lo que escuchamos Y simplemente Lo enojó Porque él tenía que levantarse En unas horas Para irse a trabajar Nos dijo que eran tonterías Y eso fue todo lo que nos dijo Mi mamá se levantó Y nos dijo que volviéramos a la cama O que nos castigarían Así que Todos derrotados Pues nos fuimos a acostar de nuevo La semana siguiente Transcurrió Sin incidentes Y comencé a cuestionarme Si había sucedido O si solo había sido Una Pues alguna imaginación Que mi hermana y yo Habíamos tenido Incluso Tuve en la mente La idea De simplemente Tirar nuestros Furbys Pues en la basura Y ya Con eso se terminaría todo Pero por alguna razón Mi curiosidad Superó todo eso Y conservé A los dos Furbys Los tomé a los dos Los metí En una caja Que la puse Al lado de la chimenea En nuestra casa Y puse una grabadora En el piso Junto a ellos Luego esperé No pasó nada Obviamente La noche siguiente Lo mismo Perdí horas de sueño Todas las noches Esperando que algo sucediera Y nada Finalmente Pues mi cuerpo Estaba demasiado cansado Yo estaba muy desvelado Y cedí Dormí toda la noche Super profundo Había pasado Ya casi una semana Desde que habíamos escuchado Las luces La primera vez Y yo estaba Mega exhausto Dormí toda la noche Y nunca me di cuenta Que mi hermana Tocaba La puerta Desesperadamente Tratando de despertarme Me desperté Al día siguiente Sintiéndome yo Muy descansado Y renovado De muy buen humor Hasta que bajé A la cocina Y vi la cara De mis hermanas En el desayuno E inmediatamente Supe Que era lo que había pasado Le pregunté Que pasaba Y me dijo Estuve tocando Tu puerta Durante una hora Y no te despertaste Le dije que lo sentía Y que estaba muy cansado Anoche volví A oír las voces Me dijo Yo dejé caer Mi tenedor Y pude sentir Que todo el color Desaparecía De mi cara Salté de la mesa Y corrí Directamente La grabadora La regresé Y le puse play Lo que escuché En esa grabadora Meló Toda la sangre Los dos furbies Estaban gruñendo Haciendo unos Horribles sonidos De a vez en cuando Había unos ruidos Alrededor de ellos No solamente De los furbies Como si se movieran Y todo en general Era horrible No sé si ustedes sepan Pero los furbies Tienen como un idioma Entre ellos Que cuando te llega Tu furbie Si tú comprabas uno Te llegaba como un manual Para que tú supieras Más o menos Que era lo que estaban diciendo Entonces básicamente Ellos estaban hablando Como humanos Pero en su idioma Mi mente Estaba en otro lugar Mientras trataba de entender Todo lo que estaba escuchando Fue entonces cuando decidí Que todo esto Lo iba a terminar De una vez por todas Me levanté Agarré a mi hermana Y le puse a escuchar Toda la cinta Vi como sus ojos Se abrieron de miedo Y las lágrimas Comenzaron a formarse Pues en sus ojos Porque ella amaba Mucho a su furbie Y definitivamente Ella no podía creer Lo que estaba escuchando Le conté mi plan Iba yo a aplastar A los dos furbies Y después de mucha insistencia Finalmente logré Que ella lo aceptara Agarré a los dos furbies Con la esperanza De que ellos No se dieran cuenta De lo que estaba A punto de hacer Los saqué al patio Y los coloqué En el suelo Fui a nuestra cochera Agarré el martillo De nuestro papá Y fui a donde Estaban los furbies De nuevo Levanté el martillo Vi a mi hermana En busca de su aprobación Y ella solo asintió Con lágrimas en los ojos Y aplasté A los dos furbies Hasta que estuvieron Totalmente deshechos Después de que esto pasó Todo el ambiente Se quedó Como inquietamente Silencioso Ya saben De esas veces Que hay tanto silencio Que te hace sentir incómodo Pero de alguna manera Eso me hizo sentir Más ligero Como si por fin Me hubiera quitado Ese peso de encima Después de ahí Nunca volvimos A tener otro furby Ni comprado Ni regalado Ni absolutamente nada Y nunca lo tendremos Y bueno Fantasmitas De estas experiencias Hay mil Mil De que el furby Hablaba sin pilas De que el furby Se movía De que el furby Se comunicaba con otros De que el furby Pues sí Aparecía en otros lados Millones Y les digo Mi mamá Un día O sea Ni siquiera me avisó Simplemente yo llegué De la escuela Mis furbies Mi mamá Los había tirado Todos a la basura Y la basura Ya la había llevado Hasta quien sabe Donde fregados Porque no quería Que los furbies Estuvieran en la casa Y también me dijo Es que hablan solos O sea No puede ser Que aún sin pilas O las pilas descargadas Ellos sigan hablando Y que pasaba mi mamá Y que le abrían los ojos O sea Que era una cosa Que mi mamá No soportó Tomen en cuenta Que mi mamá O sea Jugó a la ouija Y toda la vida Hemos estado acompañados Y aún así No soportó La presencia De los furbies En su casa Así que Ustedes díganme En los comentarios Les ha pasado algo raro Ojo aquí Porque hay una versión Más reciente de furbies Donde los ojillos Son como digitales Eso creo que no Lo único que yo Escuché De esos furbies Electrónicos O sea Bueno De los ojitos Electrónicos Fue que Como que Desarrollaban Cierta Como carácter O algo así Y que algunos eran malos Y que les decían Cosas feas A pesar de que Los trataban bien Y eso Eso fue todo Pero así como que Los diabólicos Ahora sí Eran estos Las primeras versiones Que salieron Así que Me encantaría Escuchar sus Experiencias Con sus furbies Si su hermana Su prima Su sobrino No sé Tuvieron un furby Que ustedes supieron Y pues bueno Los quiero mucho Nos estamos viendo Al siguiente video Recuerden que tengo Un codiguito De SHEIN Este collar es de ahí Ah y la blusa también Por si quieren comprar Ropa o accesorios O así Tengo un código Del 15% de descuento Que está en la cajita De descripción Y pues bueno Los quiero mucho Y nos estamos viendo Al siguiente Besitos Bye ¡Suscríbete! 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 Gracias.